Bueno, Buenos Aires, si tuvieras la oportunidad que te concedan un deseo, ¿cuál sería? Primero que nada, buenas noches a todos. Muchas gracias, jurado, por haberme elegido para estar entre las seis finalistas. Y mi mayor deseo sería educación y salud. Creo que es lo más importante para que el país progrese educación y que estemos todos bien alfabetizados. Así que ese sería mi deseo, educación y salud. Muy bien, felicitaciones.